bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito que te suscriba y active la campanita de notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo para el canal bueno mi gente ya en la más viral borra su íntegra ya que al parecer hubo problemas entre anuel y ella ya que para nadie no es un secreto que cuando ya en la más viral se metió con el cantante boricua anuel doble a ella no tenía íntegra porque en ese momento ella perdió su íntegra pero luego al meterse con anuel doble a su íntegra se dispara y trae una gran fanaticada ya que anuel doble a la ayudó a ser mundial pero le voy a mostrar este pequeño vídeo sin muchos preámbulos donde ya el isla más viral borró su cuenta de instagram pero déjenme en los comentarios que ustedes opinan sobre este vídeo que ha impactado las redes sociales ah 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 ah